Amigos, pues continuemos con más dibujos, entonces después de haber hecho a este gran personaje de Heimaksume Vámonos con Un personaje muy acá, que todos conocemos Y es un balón de fútbol Primero vamos a hacer un balón Un balón o una pelota ¿Cómo hacemos una pelota? Sencillo, en esta hoja de rehuso, ya saben ustedes No tiene nada por aquí, nada por allá Y ya ahí está listo para que hagamos una misión Bueno, ahí les va La primera Que sería una pelota de niño Hacemos nuestro gran Círculo Y después le damos un Un poco de brillo Con esto Le vamos a dar un poco de sombra Aquí para que se vea como una pelota Esta parte va a ir muy sombrera porque le está pegando la luz por este rumbo Y después con el dedito Y después con el dedito Con el dedulce Le vamos así a espolurear Haciendo como una forma de círculo Ahí me tienen amigos Ahí está Y después Seguimos por acá El destello Se queda Ahí está la pelota de niño Por Dios Una pelota normal de niño de plástico Con un poco de sombra Hagamos tomos 8 Dale muchos diques amigos